Lucero está en la música, Mario. Música ranchera, porque está muy acorde, porque estamos medio del patrio. Creo que ha hecho muy bien el ingeniero Tobón en poner este tipo de música. Esto es Me Estás Quemando de 1994. Ay, qué exacto, qué preciso, Joelito. Sale la voz experta de Joel siempre. Mi voz lucerina. Para tratar de humillarnos. Tangora y está todo lo que da. Le damos la bienvenida a nuestra mesa, Maripaz Van Kelsen. ¡Bienvenida a Maripaz! Me he intentado de estar aquí otra vez, con muchísimo gusto. Te veo radiante, contenta, realizada. Es así, ¿verdad? Así es, pues imagínate, me han salido una serie de oportunidades increíbles. Me dieron la oportunidad de debutar como conductora, que es una faceta que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y la verdad, quedé muy contenta. Y bueno, voy a seguir mi carrera en la conducción también. ¡Qué padre! Es que estuviste en Sale el Sol. En Sale el Sol esta semana, ¿verdad? En Sale el Sol, un programa increíble donde me cobijaron, me echaron la mano. Los conductores son, bueno, ¿qué te puedo decir? Son encantadores. Te reciben con tanto cariño. Te dejan sus partes para que tú hagas esa participación y te apoyan y te enseñan. Aprendí muchísimo y el productor, bueno, Andrés Tobar es una persona increíble, un ser humano sensacional y que me hizo sentir como una reina. Oye, pero justo cuando estabas tú en Sale el Sol, se empezaron a filtrar las imágenes de que también estaba Alfredo. Pues sí, me enteré. ¿Qué pasó? Nos puedes contar porque no se vieron, ¿verdad? No, no nos vimos para nada. Es algo que cuidaron muchísisísimo. ¿Tú no sabías? No, no. Ni nos encontramos, no tuvimos ningún contacto ni visual. Entonces, este, lo cuidaron muchísisísimo. Él iba, creo que a hacer una mención. Ajá. Entonces, yo ni cuenta me di en qué momento se sentó a hacer su mención ni de qué se trataba. Fue muy cuidado. Entonces, la verdad, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida porque, pues, no se generó una tensión ni una situación incómoda en ninguna de las dos partes. ¿Tú estás preparada, Maripaz, para encontrártelo de frente? Pues sí, estoy consciente que estando en el mismo medio en algún momento nos vamos a tener que encontrar, ¿no? Pero, bueno, mientras no se dé, estamos también tranquilos, ¿no? Oye, Maripaz. Me imagino que te han preguntado mucho sobre esto último que vivió Alfredo con Andrea Legarreta. Pues sí, este, sí, mira, yo de hecho le mandé una carta a Andrea. Le escribí, en el momento me salió de todo el corazón porque yo en lo que más pensé fue en sus hijas. Sí. A mí me dolió mucho sus hijas porque mis hijos vivieron lo mismo de que saliera públicamente comentarios desagradables y muy feos de su mamá. Y la gente se apasiona y la gente les escribe y les insulta y les dice cosas muy fuertes. Y yo pensaba en sus hijas, ¿no? Yo como madre me duele mucho que los hijos de uno que no tienen nada que ver y que no tienen que cargar con los errores o las culpas de los padres tengan que pagar por un error o un comentario o que, pues, desgraciadamente es vida pública. O sea, para ellos no, ellas sí están en el medio, pero no es, o sea, tú ponte como hija, ¿qué sentirías de ver comentarios tan desagradables sobre tu madre? Oye, Maripaz, ¿y cuál es tu situación ya, este, digo, de bienes, la separación de bienes con Alfredo? O sea, digo, ¿cómo te has protegido? ¿Cuál es tu situación real? Eso, mira, está en los juzgados, están los abogados, este, pues, ahí va. Desgraciadamente en el país eso es muy lento, todavía en México estaba muy lenta toda esa situación, se atrasa mucho, pues, ya llevamos dos años y medio y seguimos con todo este lío. O sea, ¿el divorcio no está? O sea, divorciados ya estamos, desde hace, desde el 8 de mayo del 2017 estamos, este, legalmente divorciados. Lo que no han arreglado es la situación de la pensión, ¿no? De la pensión, bueno, la pensión el juez ya dispuso que se diera un 30% del cual no he recibido nada y estamos en la, porque aunque te hayas casado bajo, eso es muy importante que las mujeres sepamos, que aunque te hayas casado bajo separación de bienes, con tantos años de matrimonio, te corresponde la mitad de los bienes que hicieron dentro del matrimonio. Eso yo lo escuché en un programa aquí en Radio Fórmula de, este, de unos abogados que llegaron justamente, que si a mujeres no cierren, ah, es que se cierren porque fue separación de bienes. Entonces, no, a la hora del divorcio también hay micha y micha, o sea, hay que arreglar bien el caso. Aunque, y sobre todo cuando la mujer dejó sus actividades profesionales. Como en tu caso. Para quedarse al cuidado de la familia, del hogar, del esposo, entonces, sobre todo en ese caso, te corresponde legalmente. Esto no lo estoy inventando, esto ya es algo que está en la ley. ¿Cuándo se casaron? Nos casamos en el 91. Maripaz, y pasadas las semanas, los meses, los años, ¿va aligerando la relación con Alfredo? Porque finalmente ustedes tienen tres hijos, de alguna manera tienen que conversar, pues no sé si por la colegiatura, por la salud, ¿no? ¿Ha aligerado un poco? No hay ningún tipo de relación. Perdón, de mi parte, por mi parte no es, yo estoy en la mejor disposición porque, como dices, tenemos tres hijos en común. Claro. Vienen momentos, vienen etapas que tenemos que vivir los dos con nuestros hijos y que no podemos amargárselas con un enojo, con un odio, ¿no? Entonces, mis hijos, pues, se van a casar en algún momento, van a tener hijos, todavía viene que los otros dos más chicos se me titulen. Entonces, vienen momentos que son de gozo para ellos y que no debe ser agradable ver a tus papás en una enemistad tremenda. Tengo la teoría de que a Alfredo Adama le haces falta tú, la estabilidad que tú le dabas. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que yo le deseo de todo corazón que encuentre su camino. Creo que ha estado muy desorientado, ha tenido muchas bifurcaciones su camino y no ha encontrado dónde la paz, encontrar, estabilizarse. Entonces, yo le deseo eso porque eso también se lo transmites mucho a tus hijos. Entonces, les tienes que dar paz, seguridad. Ellos tienen que crecer como hombres de bien y lo que tienen que ver es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, creo que últimamente no ha habido una buena imagen para sus hijos. Entonces, le deseo de todo corazón que encuentre su camino, que retome su carrera profesional y ya se acabe todo este relajo de... Porque últimamente lo único que he visto son chismes y chismes y chismes y ataques y ataques y ataques y no he visto nada en su carrera. Justamente eso, Maripaz. ¿Tú de pronto no te parece este Alfredo Adame que ves en la tele extraño? O sea, es un Alfredo que tú no tuviste. Sí, definitivamente es otra persona de la que yo me enamoré, otra persona de la que yo conocí. Todo ha ido cambiando. A mí, la verdad, no deja de sorprenderme cuando creo que ya no puede haber otra cosa. ¡Ay! ¡Me sale! Sí. Entonces, sí, no deja de sorprenderme día a día. Y, pues, sí, es otra persona de la que yo conocí. Oye, ¿tienes contacto con Vanessa Adame, la primera hija? ¿Es de su primer matrimonio, verdad? De su primer matrimonio, sí, Vanessa. No, no tengo. Mira, es lógico que en una separación, pues, los hijos apoyen a su papá, ¿no? Desgraciadamente, bueno, el mismo Alfredo salió haciendo comentarios de que yo había maltratado a Vanessa, cosa que es mentira totalmente, como de decirte que hasta ella me invitó a ser testigo en su boda. Yo fui, yo estábamos, cuando estaba en su boda civil, estaba su mamá, su papá y yo, que yo era testigo, imagínate. Yo fui, yo le organicé sus despedidas de soltera, baby showers, le tejí, cosa que ni a mis propias sobrinas me puse a tejerle a sus bebés. Entonces, es una mentira, la verdad, que yo haya tratado mal a Abane. Le deseo todo lo mejor y, pues, es lógico que ella esté con su papá, eso sería tonto de mi parte, ¿no? Luego, lo único que pido es que no me ataque porque no, no, nunca hice nada malo para que ella me atacara a mí. Pero además están sus hermanos, ¿no? Finalmente. Claro, y mira, para mí siempre fue muy importante que tuvieran su relación, así como yo crecí con mi hermana Silvia, sabiendo que era hija de mi papá, pero jamás me mencionaron la palabra media hermana, no existía en mi casa. Igual yo con mis hijos, no, es su hermana y es la princesa, porque era la mujer y es la princesa y siempre jalaba. Nunca vivió con nosotros, ella vivía con su mamá, pero en todas las vacaciones se iba con nosotros, ella compartía con nosotros. Maripasta, déjame hacer la pausa, regresamos en un momento, no se vayan. ¿Quién es, querido Mario? ¿Challito Valdés? Libro abierto. No, no es Challito Valdés. No, no es Challito Valdés. No, no es Challito Valdés. ¡Caíste, Mario! Pero sí es inconfundible, ¿no? La voz de Rocío. Precisamente ahorita me dice que la grabó en honor de su entonces cuñado, Alfredo Adame. No. Sí, es que a él es una de sus canciones favoritas. No me digas. Y entonces Rocío estaba por grabar ese disco de mariachi y agarró y dijo, le voy a poner libro abierto en mi disco para que tenga su favorita. Entonces, curiosamente, Rocío se la grabó en su honor, en las épocas de una relación increíble. El álbum fue, bueno, también de favorísimo. Me estaba preguntando precisamente a Mari Paz porque yo la vi en muchos musicales que sí, ella también canta porque me imagino que ha de dar algo de la hermana de la voz. Me está platicando que sí canta, pero... Sí tengo voz, canto, soy entonada, pero no tengo el bozarrón de Rocío. Ustedes sí son hermanas de mamá y papá, ¿verdad? De mamá y papá. ¿Cuántos hermanos son? De mi mamá y de mi papá somos cinco. ¿Cinco? Cinco. Y perdió tres mi mamá, ¿eh? ¿Cómo crees? Rocío, Maripaz. Mi hermano, el mayor Pepe. Pepe. José Manuel, que vive en Chicago hace 46 años. Él odió siempre el medio artístico. Siempre sentía que le quitaba tiempo con mis papás. Entonces, siempre odió y él agarró, se fue y allá hizo su vida. Está casado con una mexicana de Guadalajara y sus hijos son de allá y son muy felices. Y luego ya viene Rocío, luego la del sándwich soy yo, luego Ariadne, mi hermana, que ella siempre fue editora de televisión, y luego Rafa, el más chico. Ok, que es con el que también se peleó Alfredo. ¿Y Ariadne trabaja en televisión? No, ahorita ya dejó la televisión hace como 10 años y ya trabaja por su cuenta. Vende fechas, vende artistas. ¿Y qué te dicen tus hermanos ahora que te ven de vuelta recuperándote a ti misma, tus gustos, tus necesidades? Pues están muy orgullosos, están muy orgullosos de mí porque han visto que no me he tumbado al suelo y me he soltado a llorar, sino que desde el primer momento me salí a ponerme las pilas y a decir, híjole, en un principio sí decía, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? O sea, ya regresar a la carrera, otra edad, muchas cosas, ¿no? Sin conocer, porque me desconecté por completo de todo el medio artístico, y yo decía, es que ¿qué va a hacer de mí? De hecho empecé, me metí a vender bienes raíces, estuve picando por varios lados, pues para sobrevivir. Y ya ahora que me ven y que me ven ya más segura de mí misma, ya más plantada, hasta me dicen, te vemos en entrevistas y eres otra de las primeras. Entonces ya estás más segura, ya te estás empoderando, y entonces pues están muy, muy orgullosos de mí y apoyándome siempre. ¿Y ya empezó a fluir, Maripaz? Ya, ya empezó a fluir, la verdad, estoy muy orgullosa de mí y mis hijos están muy orgullosos de mí. Ayer mis hijos me decían, mamá, es que la estás haciendo muy bien, qué bárbara, estamos muy orgullosos. Entonces eso te sube más, porque ya empieza a fluir, ya me empezó a salir. Pues te digo que este debut de como conductora fue para mí sensacional, estaba yo nerviosísima. Me decía, es que en la vida lo he hecho, pues a pararte. Y mira, yo mentalmente me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y creo que lo saqué adelante con mucho, mucho dignidad. Oye, Maripaz, ¿pasaste por depresión a raíz de tu divorcio, tristeza, enojo? ¿Qué fue lo que viviste? Pues creo que pasan todos los sentimientos. Mira, primero el miedo. Tu autoestima queda totalmente aniquilada, ¿no? Crees que no sirves para nada, crees que no vas a poder sobrevivir. Y empiezas a pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué si luché tanto? ¿Por qué? ¿Qué pasó, no? No cumplí mi meta de que fuera para toda la vida, este, entras en una depresión. Porque además, públicamente, en todos los medios fui señalada de una manera tan espantosa que yo me escondía, me escondía y cuando me reconocían me negaba. Yo decía, no, esa no soy yo, me estás confundiendo, me parezco, pero no soy yo, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, y una depresión, pero nunca me quedé tumbada llorando, ¿eh? Sí, sino que me ponía las pilas y sale. No, no, no. No, bueno, mi vicio, y ese lo tengo, y ya me lo tengo que quitar, es el cigarro. No, no, muy mal, muy mal, Maritás. Desgraciadamente, pero ese lo tengo de toda la vida. Oye, pero... Que tu próximo monólogo hable de eso. Así es, así es. Cuéntale a la gente que estás en Teatro en Corto ahora. Estamos en Teatro en Corto, en la Nápoles. Es una obra fascinante porque, pues, es el caso de todas las madres. Todas pasamos por ese momento. Yo estoy... Ya esta obra me está enseñando a que tengo que hacerme la idea de que me va a pasar. Es la ley de la vida, el prepararnos como madres a que los hijos van a abrir sus alas y van a emprender su vuelo, que nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y es una obra muy bonita donde también le da la esperanza a la mujer de que ella también es un ser humano y que ella también tiene vida y de que tiene que salir adelante sola. Y de que se tiene que enamorar otra vez. Ah, claro. Entonces, se llama... Se vale cambiar de opinión porque tienes o dos... O te quedas a llorar tu vida y tu tristeza y tu soledad, o te pones las pilas y sales adelante a encontrar el amor... A divertirte. A luchar por ti. Claro, entonces... ¿Y ya lo encontraste? El amor no. Mira, yo... Pero estás joven. Estoy joven y no estoy en esa búsqueda. Pero si llega alguien... Tienes que sanar completamente en todos aspectos para que eso... Y se va a dar. Y debes de tener este error. Yo estoy en espera de... Me encanta amar y que me amen. Y no estoy cerrada a eso, pero va a llegar. No lo busco. No lo busco. Va a llegar en cualquier momento. Mira, de hecho, me abrieron por ahí el Tinder, mis hijos. Eso. ¿Ya tienes Tinder? No, ya lo cancelé. Ellos mismos me ponían... A ver, mamá, mira cuántos likes tienes. A ver, quítalo. No, no tienes personalidad para el Tinder. No, entonces dije... Ay, mamá, es que tú... No, la verdad no soy así. Yo así como que por foto... No, no. Yo tengo que conocer a la persona. Soy anticuadita todavía, ¿no? Entonces le dije a mi hijo... Quítame eso porque no me interesa. Oye, ¿tienes exnovios famosos? Cuando fuiste chavita, pues tus papás... No, fíjate, no. No, siempre buscaba fuera del medio. Porque igual regresa. Te casaste joven, ¿no, Maripaz, además? Pues no tan joven. Ya me casué de 27 años. Claro que muy... Hoy en día es jovencísima. Pero en aquella época, te juro que... Y me estaba quedada. Mis hermanas ya estaban casadas, ya con hijos. Y yo me rehusaba y me rehusaba. Y de hecho, los dos primeros años de casada, todavía decía... Ay, como que me faltaron dos años más de soltería. Oye, y dime algo. ¿Sí se está llenando teatro en corto? ¿Te dimos buena suerte las madrinas? ¿Cómo te está yendo ya en el día a día? Estamos... Mira, no se ha llenado por completo. Hemos tenido muy buenas entradas. Pero nos tocó el regreso a clases. Entonces, son semanas difíciles. Porque que la compra de útiles, que los niños, que los uniformes y todo eso. Pero, la verdad, muy buenos comentarios. La gente sale muy... Las señoras se me quedan así como que meditando. Diciéndome, es que sí nos mueves el corazón. Y mucho, mucho chavito que me dice... Es que no sabes cómo me hiciste reflexionar y pensar en mi mamá. En muchas cosas. Entonces, les está gustando a generaciones diferentes. Que eso me gusta mucho. El señor Fidel Espinosa. Que también es el productor. Y la dirección de Gloria Mayo. Que también es bueno. Ella te puede dar clases también de conducción. Porque es muy buena para eso. No, es buena para todo. Y maneja todo. Ahorita estamos viendo para abrir una página de YouTube. Porque me han escrito muchas señoras. Donde me dicen, es que eres como que un ejemplo de valentía. Eres una mujer guerrera. Y luego me escriben, es que yo me acabo de pasar por esto y esto y esto. Y entonces, yo nada más la escucho. Porque yo no soy psicóloga. Pero muchas veces, con que te escuchen. Con que puedas sacar todo. Yo se los digo, yo no te puedo decir qué hacer. Porque cada circunstancia es diferente. No, pero sí puedes. Y ese sería el valor del canal de YouTube. Que tú lo has vivido. Hablarle a mujeres, que son muchísimas. Que viven una situación y una circunstancia similar. Y de eso se trata. Yo estoy yendo muchísimo, mucho. Oye, ¿Gloria está casada? ¿Gloria Mayó? No, Gloria ya. Entonces, al rato las veo en su canal yendo a la Roma Norte y con galán. A ver si le sale por ahí un extranjero. Un hipster. A ver, que sea buena persona, buen ser humano. Eso es lo que busco. Un buen ser humano que de veras dé el corazón. ¿Te gustaría alguien de tu edad? Sí. Sí, sí, sí. No, tengo mis tres hijos como para ser un cuarto más. No, sí, creo que sí me gustan de mi edad. Sí, maduritos. ¿Y vienen más proyectos, Maripaz, en telenovela, en serie? Pues estamos empezando a hacer castings. También para una serie. Ya mandamos toda la información, fotos, todo mi currículum. Y ya me empezaron a salir contratos de conducción en eventos. Entonces, estoy muy contenta porque está fluyendo ya. De veras que en cuanto encuentras la paz, es lo que me dicen. Es que te ves muy, muy tranquila. Te ves muy bien. Y es que en cuanto encuentras la paz interior, para encontrar la paz tienes que encontrar el perdón. Una vez que encuentras el perdón hacia ti y hacia las demás personas, encuentras la paz y eso se transmite. Yo creo que todo lo que tenemos por dentro lo transmitimos. Gracias, querida Maripaz. Que te vayan a ver al teatro de jueves a domingo. De jueves a domingo se vale cambiar de opinión. En teatro en corto, en Yosemite, número 40, en la colonia Nápoles. Aplausos para Maripaz. Bueno, estamos escuchando a María de Lourdes y les voy a leer a Axel de Acapulco. ¿Cómo puedes ser alguien tan negativo y tan fea persona como tú? Dice, todos así con los invitados de Flor y la conversación vacía, sin chiste. Los espectáculos con Flor, cámbienle en lugar que se llame Fórmula Espectacular, Fórmula Aburricional. ¿Qué necesidad, no? ¿Qué quería Israel? ¿Qué necesidad? Axel, perdón. ¿Qué necesidad de ser tan agresivos en la vida? De verdad, a veces no aprendemos. Yo pienso que a mí cuando algo no me gusta, en la radio o en la tele, pues le cambio. Pero dejo que la gente haga su trabajo, que sea feliz, que se relacione. No es que me importe, pero sí lo destaco porque de verdad en la vida hay que ser menos destructivos y más constructivos. Vivimos tiempos tan difíciles, compañeros, no nada más en lo social, en lo político. Hay tantos problemas de violencia, de gente malvada, que daña a otros, que cuando leo estas cosas digo, ¿en serio tienen necesidad de lastimar a la gente de esa manera? Están, pero súper mal. Oye, ¿y tiene carita o es huevito? Lo voy a bloquear. Entonces, ¿es huevito o tenía carita? No, sí tenía carita y normalmente no se escribe, pero ya cuando son así de feos, ¿no? Claro, fui ya. ¿Para qué necesidad tiene uno de estar llegando con vibras tan negativas? Como decía la canción de menudo, cámbiale, cámbiale las pilas a tu vida. Lo siento Axel de Acapulco, pero te bloqueo porque eres muy negativo. Vámonos a las audiencias, querido Joel, que las tenemos ahora. ¿Te parece bien? Sí, son las audiencias del día de ayer y, bueno, pues en términos generales, un día muy positivo para la televisión, para casi toda la televisión. Algunos programas sí bajaron, pero la tendencia fue para arriba. Vámonos entonces primero con Televisa. Paola Rojas, 971. Casi igual a lo que tuvo anterior y estaba por el millón, más o menos. Y ahora que Loret se fue, esta chica que entró en su lugar, ¿cómo la ha ido? ¿No sabes? Es que no entró nadie, Mario. Se quedaron los mismos en el noticiero Despierta. Ah, siempre no entró Daniel de Iturbide. ¿No entró Daniel de Iturbide o sí? No, sí está. Me parece que sí está Daniel. Ah, yo pensé que se habían quedado Ana Francisca y Enrique Campos nada más. No, no. Bueno, 693 mil tienen ellos. Más arriba de lo que tenía Loret, por ejemplo, ¿no? 550 regularmente. Hoy, un millón 180 mil. Igual, arriba. Un refugio para el amor, un millón 489 mil. Ellos un poquito a la baja porque ya andan en los unos 500, unos 600. Ok, cuéntamelo ya, un millón 186 mil. Lo de siempre. Cita ciegas, un millón 555 mil. Se recupera porque había estado los últimos días un millón 200. Amores verdaderos, dos millones 697 mil. Nadie la para, está subiendo la audiencia un millón, ahora fue un millón 100 más o menos, ¿no? En comparación con el antecesor, Cita ciegas. Como dice el dicho, dos millones 588 mil. Más alto de lo que tuvo Antier, sí. La reina soy yo, dos millones 544 mil. Va para arriba poquito a poco, va arriba. La rosa de Guadalupe, dos millones 813 mil en la primera y tres millones 139 mil en la segunda. Es prácticamente lo que tuvo Antier, ¿no? Está bien. Le hereda a la usurpadora tres millones 450 y la usurpadora promedia tres millones 325. ¡Wow! Un poquito menos de lo que tuvo en el capítulo de Antier, pero aún así me parece que sigue siendo, pues, un programa bastante visto, el programa más visto, de hecho. Es el programa más visto, aunque lo que está preocupante es que viene todo el tiempo hacia abajo, ¿eh? Sí. Tres, cuatrocientos, cuarenta, tres, cuatrocientos, siete, ocho, tres, doscientos, noventa y uno y cierra en tres, noventa y uno. ¿Y Denise? Y Denise, dos millones doscientos cincuenta y uno. Que, por cierto, volvió tercer grado ayer y qué bien estuvo Denise, ¿eh? Me encantó. Es la única mujer ahorita que está, ya no está Loret, no estuvo el teacher López Obriga, ahora está Sergio Sarmiento. Está Gerardo, este, el de otro punto. ¿Sergio Sarmiento está? Está, sí. Mira que está. Exactamente. Entonces ya no está en... No, no, no sé, están invitados, este puede estar de otro lugar, no hay problema. ¿Te acuerdas que antiguamente era Carlos Marín, que aunque estuviera en Milenio, el mismo sido? Ah, no, pero es muy distinto. En tercer grado, en tercer grado siempre ha sido así. Es que yo creo que... No, Carlos Marín es distinto, porque no es televisión abierta. Ya no debe tener contratos, Rafael Sarmiento, en Televisa, entonces, digo, en TV Azteca y puede ir y venir. Sí. Dije, Rafael, ¿verdad? Sergio Sarmiento. Estaba pensando en Rafa Martínez. Y debe venir. Pero muy bueno, muy bien, arrancó el programa ayer. 761 mil tuvieron. Muy bien. Para el horario, buenísimo. Y Denise sigue batallando un poquito con su audiencia, porque pues se le enfrió bastante con Luis Miguel, ¿no? Entonces, va para arriba, pero igual. Va para arriba, y la usurpadora tiene muy buen promedio, ¿no? Sí, sí, le deja buenos números. Yo creo que va muy bien. Bueno, vámonos con TV Azteca. Hechos AM, 413 mil. Pues subió, por supuesto, pues subió. Venga la Alegría, 551 mil. Arriba también, subió. Ay, Joelito, mira, ya se los leen. Todo un show, 396 mil. También ellos subieron. Escape Perfecto, 748. Estables ellos. Ventaneando, 755. Creo que estables también. Enamorándonos, 988. Enamorándonos, 988. Estables. Exatlón, 1 millón 703 mil. Hay una subida importante también, como de 200 mil, más o menos. Hechos, 1 millón 200 mil. Igual subió. Y protagonistas, 492 mil. También ellos suben. En grupo imagen, Nacho Lozano, 290 mil. Baja. Él regularmente está en 330, 350. Y le afecta a sale el sol, que tiene en sus tres promedios, 260 mil, 271 mil y 288 mil. Y curiosamente, cuando sale el sol, tiene números más altos, la primera hora es la más alta, ¿no? Y esta vez es la última. Fue la más baja. De primera mano, Gustavo Adolfo, 382 mil. Sube un poquito, sí. De las novelas más altas que tiene el grupo imagen, pues solamente podemos ver a Amor y Odio, 469 mil. Y si te fijas, hay un bajón en todas las novelas de imagen. Ajá, están bajas. Y las turcas, más negros. ¿La ves? A veces, el final. 448, Mario. Mario y Ciro, 639 mil. Ahorita no está Ciro, está Manuel. ¿Y las turcas o él? Son las que bajaron, son las que bajaron un poquito. Es que sabes qué, Vidas Cruzadas es la más, la que ya duró muchísimo, porque es como una serie, se van muriendo dos personajes, nacen otro. Es lo que ya no me gustó, porque en un principio, yo creo que los primeros tres meses de Vidas Cruzadas estuvo muy buen rating. Y muy interesante. Te atrapaba, yo lo estuve viendo. Oye, Canal 11 no entra, ¿verdad? No, no, no entra. Aquí falta. Porque yo veo mucho el Canal 11. Yo también. Importante decir que esta me caigo de risa en el Canal 5, con un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil. Cincuenta y un mil, perdón. Sí, la tendencia que tiene ese a la baja desde hace ya varios programas, ¿eh? Llega la piloto y lo baja muy severamente a seiscientos cincuenta mil espectadores. La semana pasada estaban en setecientos y pico, la piloto, o sea, va a seis mil abajo. Y las menciono porque ambos programas del Canal 5, la piloto y me caigo de risa. Rosario. Pues, en realidad, la que compite con Rosario es la piloto y Rosario Tijeras marca un millón ochocientos cuarenta mil. Es un éxito. Sí, sí. Es un éxito para el canal. Betty en Nueva York, quinientos setenta y dos mil en el Canal 9. Ayer fue lo más visto de Canal 9, por cierto. Y, bueno, básicamente sería lo más importante, ¿no, Joelito? Y un crecimiento mediano, ¿verdad? Más o menos del cuarenta por ciento de Carla Iberia, ¿no? Del noticiero de Carla Iberia, que es el clave del canal. Porque regularmente Carla anda en los cien mil. Y ayer tuvo ciencientos cincuenta y siete mil. Como consecuencia le deja muy buenos números a Mujer Casas de la Vida Real y a La Tierra Prometida. Ok. Y en Foro TV, pues, el programa más visto sigue siendo Noticiero Hora 21. De Julio Patán. De Julio Patán, con trescientos veinticuatro mil espectadores. Sí, es el que tiene más audiencia. Pues, sí, fue un día bueno para la televisión. Muchos programas crecieron y, pues, un bajón importante no tenemos en ninguno, ¿no? No, efectivamente. En ninguno. Oye, y bien interesante lo que está pasando con la Usurpadora, porque, pues, se agregaron al Canal de las Estrellas dos millones aproximadamente, ¿no? Un millón y medio de telespectadores. Pero lo curioso es que ninguno de los otros programas ha bajado la audiencia. El Canal 9 mantiene, Azteca 1 mantiene, Azteca 7 mantiene. Esa audiencia nueva, ayer lo comentábamos, esa audiencia, yo creo que esa audiencia de Televisa que se había ido. Se había ido, exactamente. Se había ido con Luis Miguel y se había ido, ¿cuál fue la anterior? Bueno, se fue con Cita Ciegas, esa es una realidad, Cita Ciegas en ese horario no funcionó. Y, entonces, ahora que vino un producto que sí les gusta, regresaron con la Usurpadora, regresaron 4 millones con la máscara también. Sí, muchísimo. No, pero es público de Televisa, el que se había ido es público de Televisa y el que está regresando es público de Televisa. Claro. Oye, y rapidísimo también comentar, esta semana también la plataforma Blim presentó su nueva imagen, ¿no? Y su nuevo proyecto, agregaron 30 canales en vivo a la plataforma, que son básicamente los canales de Televisa y algunos canales españoles, ¿no? Pero lo interesante es que dan el dato, por ejemplo, que entre enero y julio Televisa registró a través de, en YouTube, por ejemplo, tuvo 21, casi 22 billones de reproducciones. Ajá. Y en Facebook tuvieron 26 billones también de reproducciones, ¿no? Más o menos 126 millones por día de reproducciones, de la programación de Televisa. ¡Qué barbaridad! Vámonos a una pausa comercial, estamos de vuelta, no se va. Lucía Méndez, ahora te pusiste muy ranchero, ingeniero. No, no, al contrario, muy adoro. Un homenaje a Juan Gabriel, un homenaje a Juan Sáizar, porque también está... No, no se vale porque no me dejaron, Flor, ni siquiera solicitarle una canción a mi querido. Callan, chapanego, que no has callado en todo el programa. Todo por WhatsApp, pura ranchera, o sea, sí estuvo bien, pero no, Flor, no se vale. Y por eso después nos borran, borra, Flor. Por eso luego los tengo que bloquear, porque todo les parece mal, todo les parece aburrido, todo les parece horriendo. Ay, sí. De veras, con ustedes quisieran problemas todo el programa. Son aprietos. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida al canalizador de ángeles y coach espiritual, que está con nosotros el día de hoy, Alberto Ramales. Le damos un aplauso. Bienvenido. Y con él vamos a cerrar el programa, porque toda aquella persona que nos ayude a encontrar paz espiritual es bienvenida en el programa. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes y es un hecho lo que dices, Flor. El poder tener desarrollo personal viene desde la paz. La espiritualidad es una de las grandes herramientas que te da esto, ¿no? El pie para poder encontrar paz y armonizar tus pensamientos y poder concretar lo que quieras. Una pareja, una casa, dinero, lo que tú necesites. Y si esto lo llevamos acompañado, por ejemplo, en este caso de la mano de los ángeles, puedes tener grandes logros en la vida. Desde generar esta paz que, bueno, a todos nos hace falta, porque quien ha pasado por una crisis, que la paz de pronto se pueda perder por ella. ¿Qué es ser un canalizador de ángeles? ¿Puedes verlos? ¿Puedes hablarles? ¿Puedes ver los ángeles de los demás? ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, esta es una duda que surge mucho conmigo en las redes sociales y me lo preguntan con gran insistencia. ¿Cómo es un ángel? Un ángel tiene cinco características. Parte del aroma, esencia, personalidad y carácter. Esto nos da sensaciones corporales, también aroma. Nos hace oler cosas, olores frutales, amaderas, muy dulces. También nos hace percibir colores. Y todo esto se amalgama para que ellos nos puedan proporcionar mensajes. Y no es que un ángel lo veas desde estos arquetipos que ya tenemos concebidos, como los ángeles alados, con túnicas o con falditas romanas. Porque eso meramente son arquetipos. Un ángel es estas cinco características que tienen como una forma de, una forma como una silueta, pero nadie ha visto un ángel tan cercanamente a últimas fechas. Esto desde la antigüedad. Eterio. Exacto, así es. Es un ser espiritual. La teología dice que es un ser espiritual, un ser celestial, que no tiene un cuerpo, pero que tiene estas cinco características. Y estas cinco características dan mensajes y guían tu vida. ¿Y cómo le hace uno para encontrar esos ángeles? Están ahí. Solamente tienes que pedir ayuda. No necesitas nada elaborado. No necesitas rituales estructurados para poder pedirlos. Ni prender una vela, ni poner inciensos. Yo pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que vas manejando y de pronto se te atraviesa el peatón, el motociclista, el bicicletista, el del auto. No te das cuenta y estás a punto de tener un incidente o accidente. No vas a tener la oportunidad de tocar la campana, prender un incienso, la vela. Ellos están ahí solo para ayudarte. Solamente se tiene que pedir. Si hay una regla en el pedir, no se debe de exigir la ayuda, no se debe de suplicar la ayuda, no se debe de rezar por la ayuda, son tus mejores amigos y ellos te ayudan incondicionalmente. No son nuestros sirvientes, pero hay algo allá arriba que yo sí le digo Dios, que es lo que da ese permiso para poder recibir esa ayuda. Y es así de sencillo. No necesitas tampoco tener imágenes de ellos. Las imágenes funcionan porque te recuerdan que están ahí para poder pedir su ayuda. Pero no necesitas nada estructurado ni elaborado con ellos. Esta regla de no suplicar, no exigencia, te ayuda a que ellos te den lo que tú necesites, siempre y cuando no fastidie tu existencia y no vaya contra el libre albedrío de nadie. Ángel de mi guarda, así razamos, ¿no? De mi dulce cumpleaños. Así es. ¿Por qué será que la gente, y de eso hablábamos hace rato, sobre todo en los espectáculos, quiere puro pleito, ¿no? Quiere puro lío, escándalo, polémica. O sea, pareciera que lejos de buscar una vida más tranquila y espiritual, la gente quisiera guerra, quisiera conflicto. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo un caminar en esta vida llena de egos. Y el mundo del espectáculo ya sabemos qué es eso. Antes había una educación en ello. Y podían controlar el ego y podían fluir con sus pensamientos. Sí, desde donde estaba parada el actriz o el actor, sabiéndose que era una persona expuesta. Ahora, si por ejemplo no tienes uno o dos millones de seguidores en las redes sociales. No eres nadie. Así es. Y eso activa el ego. Y el ego siempre va a hablar en general en cualquier tipo de profesión y ser humano. Cuando el ego está activo, el ego te orilla a tener conflictos con los demás porque estás buscando reconocimiento. Estás buscando hacerte presente. Y usualmente lo hacemos desde el conflicto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo llegamos a un poco de paz? Ahí tenemos un grupo de ángeles que son los ángeles de la paz específicamente. Y a ellos se les pide, a ver, ángeles de la paz. Yo necesito, y debo de reconocer y ser honesto qué problemas tengo. Y si sé que mi problema es el ego, pues así les pido. A ver, ángeles de la paz. Yo necesito que este ego que no es mío se lo lleven. Muy lejos de mí. A ver cómo le hacen. Yo así les digo. Para que yo entre en un estado de paz y de seguridad y de tranquilidad. ¿Y cómo es que funciona esto? No es que llegue el ángel y te saca ahí una energía de colores y se la lleve, no. Te saca el demonio. Así es, no funciona así. Ellos te van llevando por circunstancias a donde vas aprendiendo para poder eliminar ese ego. Te pueden llevar hacia el terapeuta, hacia el coach, escuchar una plática como estas, leer un libro que te puede impactar de forma constructiva. Una plática de alguien funciona también. ¿Escuchar música puede ser? Justamente, justamente los ángeles también tienen esa comunicación mediante la música. Y no necesitamos que sea música espiritual o que tenga un gran mensaje positivo. Podemos escuchar hasta una salsa o una cumbia. Y si hay un mensaje que ellos pueden utilizar para nosotros, lo van a poner. Eso sí, hablando en cuanto a las señales, los mensajes son muy repetitivos. Deben de ser sí o sí repetitivos para saber que el ángel nos está brindando ayuda. ¿Cómo qué? Por ejemplo, voy manejando. Una duda que siempre hay mucho conmigo es, Alberto, ¿quieres saber el nombre del ángel de mi guarda? Bueno, pues pídeselo. Ángel de mi guarda, te pido, me des el nombre. Y yo decido cómo va a llegar la señal. Quiero que me lo des en la lectura. Voy manejando, voy sobre el periférico, veo un espectacular, veo el nombre de Rosita y resulta que empiezo a tener como esas visualizaciones con el nombre de Rosita. Abro la revista de chismes del espectáculo y está el nombre de Rosita. Abro una novela, un libro que sea una novela, el nombre de Rosita. Es así como los ángeles se comunican y es repetitivo. Y si necesitamos solucionar cuestiones en la vida, es así como lo van haciendo también. Cualquier señal va a ser repetitiva, a menos que el ángel se comunique mediante la intuición. Pero bueno, ahí se necesita como un poco más de desarrollo en cuanto a eso. Pero sí se puede. Y habrá ángeles en el espectáculo. Por ejemplo, hoy que hablamos de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Sí. ¿Cómo podemos ayudar para que eso se... Bueno, simple y sencillamente pidiendo. A ver, ángel de mi guarda. Ve y habla con el ángel de la guarda de... Hacemos la petición para que encuentren paz, para que encuentren tranquilidad, objetividad. Y por eso está bien difícil, ¿no? Así es, porque aquí tiene que ver el Ibervedrío. El Ibervedrío lo respetan los ángeles, no lo violan. Si las dos personas no están necesitadas de ayuda porque no la están pidiendo, los ángeles solamente van a ser espectadores, aunque yo esté mande y mande y mande ángeles. Pero, por ejemplo, sabemos que Verónica Castro es una mujer sumamente devota de la Virgen de Guadalupe. De mucha fe. Así es, sumamente devota y reza todos los días el rosario. Entonces, desde ahí podemos utilizar, a ver, porque la Virgen es la reina de los ángeles. Y sí podemos pedirle a la Virgen que le ayude a que encuentre tranquilidad y armonía. Con Yolanda es un poco más complicado porque de pronto el carácter no ayuda. Y si ella no pide la ayuda, no llega. Y sí sabemos, en este caso, repito, que Verónica Castro, si es una persona que pide continuamente ayuda, así es para ella y para el entorno. Y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Cuando te encuentras con otras personas espirituales. Y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos aprovechar todo lo que tú sabes en nuestra vida cotidiana? Danos algunos consejos. Porque vivimos tan estresados siempre. Tan apresurados. Tan apresurados. Olvidándote. Olvidándote de lo espiritual en todo momento. Consultas particulares. Sí, sí doy. Sí doy, pero respondiendo a lo que Flor pregunta, ¿cómo es que lo puedo aplicar a mi vida diaria? Por ejemplo, estoy en un momento de estrés por alguna trivialidad. No sé, no tengo a la mejor dinero para cubrir la colegiatura de mis hijos. Que bueno, puede ser el pan nuestro de cada día, el no tener dinero. A ver, ángeles de la abundancia, del éxito y de la prosperidad. Yo necesito que me ayuden a encontrar el trabajo correcto y perfecto y bien remunerado para que yo pueda tener una muy buena solvencia. Y yo siempre les digo, a ver cómo le hacen, pero yo lo necesito ahorita. Pero dices que no les podemos exigir. No, pero lo hago de forma muy amorosa. Como si le estuviera pidiendo a mi mejor amigo. A ver cómo le hacemos, pero yo necesito que sea en este momento. Ayúdenme a crear como una atmósfera donde yo me pueda mover sanamente. Vaya, donde yo abra mi teléfono, abra un periódico y pueda encontrar el trabajo que estoy buscando. A donde alguien me recomiende. Yo puedo pedir que sea de esa forma. Por ejemplo, estoy teniendo problemas con mis hijos, problemas emocionales, a lo mejor riñas o cosas así. Ángeles de la paz. Yo necesito que me asistan, por favor, para quitar los conflictos que tengo en este momento. Te iba a hacer una pregunta. Yo leí hace tiempo unas memorias de María Félix. Que ella, muy joven, a punto de casarse con su segundo marido. Tenía como un terapeuta, un maestro de la India. Que le dijo, esto yo pienso que debe ser muy bueno también. Corre, porque estamos despidiendo a Chapánico. Que hablar a solas frente a un espejo, puede ser del baño, el tocador, de la coqueta. Y decir, esto me está pasando, en qué estoy fallando yo. Y que ahí hay como que vienen los espíritus. No sé si esto lo podemos hacer con los ángeles también. Igual yo me paro enfrente y empiezo a reconocer quién soy. Y le pido a los ángeles que hagan presencia para que yo sea objetivo ante mi vida. Y bueno, pues síganme. ¿Dónde te buscamos, Alberto Ramales? Arroba Alberto Ramales. Facebook, Twitter e Instagram. Yo estoy, para ustedes, las dudas que tengan, yo siempre las estoy respondiendo. Alberto Ramales. Ramales. En cualquiera de las redes sociales. Así es. ¿Alguna conferencia pronto? Sí, voy a dar una conferencia este sábado para que aprendamos a hablar con ángeles. A unos pasos del World Trade Center, en viaducto e insurgentes. Pero en mis redes sociales está toda la información. Perfecto. Gracias, Alberto Ramales. Por estar con nosotros. Gracias, Mario. Ya nos vamos. Felicidades a todos mis hermanos. El día del hermano. Ya vi que tú felicitas a tus hermanos. Sí. Por muchas felicidades. Gracias, Chapaneco. Yo también, Flor, que nos bendigan a todos nuestros hermanos. Gracias, Joelito. Están felices. ¿Tú tienes un hermano? ¿Tú tienes un hermano? ¿No, verdad? No. Es hijo único. Es un consentido. El consentido, pero de zona fría. Gracias al ingeniero Tobón. Buenas tardes.